Desde el año pasado que muchos conocieron a Guajira, esta se convirtió de pocos quereres de algunas personas por su personalidad tan fuerte, su manera de ser tan directa y en esta oportunidad que ingresó nuevamente y que ha tenido una, digamoslo así, una oportunidad de resarcir nuevamente lo que quizás hizo en el pasado que no estuvo tan bien y que ella misma lo ha manifestado, que estuvo en etapa de cambio pues ahora mucha gente se está quejando de otras cosas Pues ayer vimos que ella generó un conflicto totalmente innecesario en la casa del Tino apresurándose a preguntarle cosas a Karen aparte y después ir a decirlas a todas en grupo Entonces mucha gente empezó a caerle encima a Olímpico cuando no ven de fondo que quien generó el conflicto fue ella porque ella no tiene por qué ir a decirle nada a Karen, se tenía que hablar todo en equipo y tiene toda la razón Olímpico De pronto no fue la manera Además, Guajira está tomando como que la vocería demasiado en serio O sea, ni las niñas que están en su desafío y que están de semifinalista ni Caroline ni Karen se ponen en esas pero ella se para, toma el liderazgo y se ve como bastante imponente ante las decisiones de un equipo Ni el mismo Kevin hace eso Yo quiero saber ustedes qué opinan ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!